¡Ajá! ¡Yeah! La última la infiernos y cierran todos los pares Y aparte el Iseba y tu puta madre ¡Ara dos a una! ¡Esto es lo que haces! ¡Yo! Cojo el boli como una granada Lo lanzo a tu cara pa' hacerlo explotar ¡Esto es Beirut! ¡Tú saldrás en ataúd! A mí me diste eco a ti el enterrador del look y look Y si en 2006 el puto non-play Me da fuego a tu dojo, contigo dentro y tu sensei Vení por mí que la tequida y los cobra cae ¿Has dicho carritos wey? ¡Así acabáis! En puño micro forjado por Hattori Hanzo El tuyo es Fisher Price ¿Estás tropeado? Uno, dos probando, se escucha, ¿no? Al micro no le pasan a Stuflo Lo que está en off Hay un tío haciendo popping en tu ascensor Vende claveles y tabaco al mejor postor Mandilbicéfalo o pillado al cole ¿Es tú o qué? ¡HK! ¡Esto es la conexión! Todo el mundo con las manos en el aire Tocamos el cielo, no hay quien nos pare Le robamos las alas a Los Ángeles ¡Ara dos a una! ¡Esto es traquear! Todo el mundo con las manos en el aire La última al infierno si cierran todos los bares ¡Y a Barkel y Seba y tu puta madre! ¡Ara dos a una! ¡Esto es traquear! Todo el mundo con las manos en los huevos Y con cara de chulo hijo puta Así es como lo hacemos Vivo este centro y del sur lo han vuelto a hacer Tenemos hardcore, tenemos algo en que creer Tenemos hijos de puta que fabrican ritmos Que doblan tu cuello y te dan respeto como a un himno Mírame en lo alto de este monte de cadáveres Parezco la portada de un comic de los de Andes Tan solo soy un rapper y me creo a pila Con mi gente del sur y os ponemos las pilas Mira, son dos hijos de puta de Madrid Haciendo el mandril con dos hijos de puta en Cádiz ¿Tú o quién? Chico, no nos toques los cojones Somos blancos y negros comiéndose marrones El tiempo corre, las cosas están bien Mientras no empeoremos 2006HK os joden Todo el mundo con las manos en el aire Tocamos el cielo, no hay quien nos pare Le robamos las alas a los ángeles Ahora tos a una Esto está que haces Todo el mundo con las manos en el aire La última infierno se cierran todos los bares Y aparte los lleva ahí tu puta madre Ahora tos a una Esto está que haces ¿Qué coño crees que haces? Tu o aquí acecha desde el cielo como aves rapaces No tenéis ni idea de lo que son capaces Los cafres que se han quitado los antifaces Venimos con el pecho descubierto Y en todo el centro llevamos tatuado a fuego Expertos, a un medio muertos Pasamos del agua de tu desierto Somos acróbatas del texto Tu o aquí es tan hipnótico Y a chicas se ponen chulos con narcóticos No faltan cuatro en tu psiquiátrico Esta es la mierda más selecta Para ti tu secta Hoy despierta con la polla recta Vine hasta Cádiz Choro con un lápiz Hoy voy a hacer bukake con un cáliz Voy a acabar con el problema de Raíl Y es fácil Somos los más odiados de Madrid Todo el mundo con las manos en el aire Tocamos el cielo, no hay quien nos pare Le robamos las alas a los ángeles Ahora tos a una Esto está que haces Todo el mundo con las manos en el aire La última infierno se cierran todos los bares Y aparte Eliseva y tu puta madre Ahora tos a una Esto está que haces La última infierno se cierran todos los bares Y aparte Eliseva y tu puta madre No hay quien nos pareja 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 Gracias.